Música Ay me enamoré de una india, una mañana de abril Ay tuve un año padeciendo, sin poder a conseguir Ay tuve un año padeciendo, sin poder a conseguir Música Ay me enamoré de una india, india que a mi me gusta Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Música Que no se te olvide, lo que te pedí Que no se te olvide, lo que te pedí Ay lo que te pedí, que no se te olvide Música Yo le enamoré de medio abril, yo le enamoré de medio abril Y ella no me dio, lo que le pedí Ella no me dio, lo que le pedí Ay lo que le pedí, y ella no me dio Que bruta Y no pregúntale a esto Música Música Porque te pedí, oye muchachita Porque te pedí, oye muchachita No hay cosa muy grande, es una cosita 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 Música 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 Música